Pues había mucha gente de, no, tu programa no, ay, qué chafa y así, ¿no? Y había a otras personas, jueces, invitados, que, este, pues los buscaban para que estuvieran y era, ay, no. Y ahora hasta les hablan por querer participar. ¡Hola, Ramalover! ¿Cómo estás? Para el día de hoy les traigo toda la información acerca de La Más Draga 4, ya que el martes pasado, pues, se estrenó el primer capítulo donde tenemos nuevo escenario, nuevo show, nuevos conductores, nuevo todo. Y la verdad es que esto ha evolucionado, ha evolucionado mucho de una manera muy interesante, la cual, bueno, pues vamos a hablar en este video. Vamos a hacer el resumen del capítulo, eso va a ser la segunda parte del video, por decirlo así. Y les voy a dar un poco de contexto de todo lo que es La Más Draga, el drag mexicano y toda esta situación, ¿no? Antes de entrar de lleno al resumen del primer capítulo, quiero entrar y quiero traerlos como un resumen, un antecedente de todo lo que es La Más Draga, todo el impacto que ha tenido en la sociedad mexicana o en el mundo del internet mexicano y cómo lo están haciendo bastante, pero bastante bien. Si bien no es la primera vez que hablo de La Más Draga, el año pasado, en la tercera temporada, llegué a hablar uno que otro capítulo que era polémico, pero hablé más desde el punto de vista de la tendencia y no tanto del show, ni tan metida, ni tan empapada en todo lo que es La Más Draga, ¿no? En esta ocasión, pues, quiero hacerlo como desde el principio, darles el antecedente, qué es La Más Draga, cómo ha funcionado, cómo ha ido evolucionando, y la verdad es que me parece algo súper padre, algo que están haciendo muy bien aquí en México, falta, falta muchísimo, pero son los primeros como baby steps que van dando y que lo están haciendo bastante, pero bastante bien y muy digno de mencionar, ¿no? La Más Draga es una producción totalmente mexicana y los productores son Bruno y Carlo. Ellos son dos chicos que, pues, empezaron con todo este tema de La Más Draga, empezaron con un sueño, como ellos lo dicen, que ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Su productora se llama La Gran Diabla y gracias a esta productora es que están llevando a cabo, pues, todo este tema de La Más Draga, ¿no? Si bien el concepto de La Más Draga, pues, tampoco es el hilo negro, es algo que ya existe y es una inspiración del programa de RuPaul Drag Race. Y este programa ya tiene 13 temporadas al aire, ya tiene bastantes años y al final ellos empezaron, pues, prácticamente como La Más Draga, claro, era en Estados Unidos, era un poco o es un poco diferente porque Drag Race y RuPaul en su momento, cuando él empezó con Drag Race, ya tenía como mucha fama, ya muchísima gente lo conocía, era un ícono para las chicas drag y al final, pues, fue como más fácil para él, por decirlo así, ¿no? Y también al meterlo en una televisora de lleno en ese momento, pues, fue como más fácil. Ahorita, en la última temporada, está en Netflix y dice producida por Netflix. Entonces, no sé desde qué temporada ya esté directamente en la plataforma Netflix. Lo único que sé es que la treceada temporada, que ya lleva 13 años al aire, está producida totalmente por esta plataforma y ya no por televisión, ¿no? Algo importante de mencionar de RuPaul o de Drag Race es que al final ha crecido muchísimo. Si tú te vas a la primera temporada, pues, sí, también era pequeño, sin presupuesto y como que nadie le apostaba. Y ahora son esos grandes looks, esos grandes invitados y todo el mundo quiere estar, ¿no? Porque al final, pues, sabemos que si tienes el apoyo de la comunidad, pues, ellos te pueden levantar o te pueden atacar y te pueden, este, vetar casi, casi, ¿no? Si bien en Estados Unidos, Drag Race es un reality, un reality donde, claro, que tiene dramas, polémicas, cosas armadas. También ha tenido muchas, pero muchas controversias. De hecho, me estuve aventando algunos videos donde, sí, hay varias, varias polémicas muy interesantes. Y al final, una de sus drags llegó a tener su propia temporada. Fue una serie de una temporada que es Alicia Edwards, donde salió The Drag Race y le hicieron su propia serie en Netflix, ¿no? Como les digo, es una temporada, pero, pues, es algo. Y, como les digo, en Estados Unidos, pues, ha crecido muchísimo todo este tema de las drags. Y algo importante de mencionar es que en Estados Unidos ya es algo que te permite vivir. O sea, puedes vivir de ser drag. Y al final es todo un show, lentejuelas, pelucas. Está increíble. La verdad es que ahorita que me he estado empapando y metiéndome de lleno a todo este mundo, está súper, pero súper padre, ¿no? Como les digo, La Más Draga no es un programa totalmente nuevo. Ya es la cuarta temporada. Sin embargo, la temporada 1 y 2, al menos para mí, pasó desapercibida. Sin embargo, la temporada 3, no, no pasó desapercibida. Entre las polémicas, las tendencias en Twitter y toda la... Graham Lovers, pues, tuve una falla técnica porque se me cortó la grabación. Resulta que ya no tenía memoria. Entonces, este, ¿en qué me quedé? Según yo, me quedé en lo de RuPaul Reyes, la carrera de las dragas. Y, pues, vámonos de lleno al resumen de la primera temporada y los cambios que ha habido durante estas cuatro temporadas. Para empezar, en esta cuarta temporada tenemos un set, un foro mucho, pero mucho más grande, el camerino de NYX, quien los patrocina con todo el tema del maquillaje. Está súper grande, cosa que en las temporadas pasadas estaba muy pequeño, ¿no? También, algunos de los cambios que hubo es que en las primeras dos temporadas Pep y Teo no participaban y a partir de la tercera temporada y en esta cuarta ellos son los que llegan y ponen el mini reto antes del reto de la semana, ¿no? También Yoni Carmona en las temporadas pasadas, en la pasada en específico, fue muy, pero muy criticado. Y en esta ocasión ya solamente va a ser coach, ya no va a ser juez, como en las primeras tres temporadas. Las juezas de esta temporada son Letal y Yari Mejía, quienes han estado en las cuatro temporadas. Letal es maravillosa, se hace unos maquillajes drag increíbles y tiene muchísimos años en esto del mundo drag, ¿no? Y en esta ocasión también invitaron a Rui Clips, quien también es una drag muy famosa, muy conocida, y ella pues ya vive de esto y se dedica a esto al 100%, ¿no? Y cada semana, bueno, pues hay un juez invitado. En esta ocasión fue Susana Zabaleta, quien en las primeras dos temporadas fue madrina, fue la primera jueza invitada y madrina del evento, por decirlo así. Y en esta ocasión también. El año pasado no estuvo Susana Zabaleta, no sé si fue por tema de tiempos, por tema de pandemia o por qué, pero no estuvo, ¿no? Otra de las cosas interesantes de esta cuarta temporada es que en las primeras tres temporadas habían sido chicas mujeres las conductoras del programa. En esta ocasión es Roberto Carlo y la verdad es que lo hizo bastante, pero bastante bien en este primer capítulo, ¿no? Vámonos de lleno con el resumen del primer capítulo. Y nos, para empezar, pues nos presentaron a las femininosas. ¿Quiénes son? Georgiana, Electra, La Carrera, Papercut, Rebelmark, Iris, Sirena, Morraliza, Tiresías y Zipper. Esta última, femininosa o femininosa, femininosa, ay, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ustedes me entienden, es chilena y ella o él, no sé cómo referirme, me voy a referir como ella porque así es como se refiere en el programa. Ella es chilena, es la primera vez que hay una participación internacional en el programa y como les digo, pues esto ha crecido, ¿no? Y conforme va pasando, van creciendo. De hecho, ayer me aventé el live que tuvieron en la saga con Adela Micha y lo que decía Yari Mejía es que al principio, cuando ellos empezaron a buscar gente, apoyo, patrocinadores y todo esto, pues había mucha gente de, no, tu programa no, ay, qué chafa y así, ¿no? Y había a otras personas, jueces, invitados, que pues los buscaban para que estuvieran y era, ay, no. Y ahora hasta les hablan por querer participar, porque como les digo, cada temporada esto crece y esto va mejor, ¿no? En este primer capítulo estaban buscando a la más florflórica y algunos de los atuendos o de los personajes destacados o de las drags destacadas fueron Electa con su traje jaguar, que estuvo increíble y nunca perdió la pose, Tiresías con la danza del venado, la carrera, la verdad es que estuvo fatal y yo esperaba muchísimo, y algo que también se ha hablado muchísimo de la más draga y está súper bien y lo he visto en los comentarios es que, por ejemplo, en Row Paul Race, la carrera de las dragas, pues al final hay un tema de que siempre las escogen como altas, flacas, como que no hay tanta diversidad y en esta ocasión están escogiendo de todos colores, de todos sabores, de toda la diversidad y eso está increíble. De hecho, la carrera, pues podríamos decir que es parte de la diversidad y está participando y lo hace bastante bien. De hecho, en la audición su cuerpo lo hizo súper bien, nada más que en esta primera pasarela no lo hizo tanto, ¿no? Lupita también, la verdad, estuvo fatal. Papercut hizo un maquillaje increíble, o sea, el vestuario estuvo padre de volador de papantla, pero el maquillaje tenía unos detalles increíbles. La verdad es que lo hizo bastante bien y Lexa también lo hizo bien, o sea, su vestuario estuvo como X, pero el hecho de que cantó en el escenario, pues le dio como puntos extras, ¿no? Para mí. Como les digo, la jueza invitada fue Susana Zabaleta y Letal a la hora de la crítica se las barrió y trapeó con ellas porque para ella, que ha estado tantísimos años en el mundo del drag, pues sabe lo que se espera de una drag y sobre todo profesional y más que están buscando a una drag 360, ¿no? Entonces les dio una regañada, las barrió y las trapeó porque dice que muchas en la audición lo hicieron espectacular, súper bien y ahora que era la primera pasarela, pues muchas decrecieron y muchas, pues no lo hicieron mejor, pero al menos se quedaron igual. Entonces lo que ella está esperando, pues es un crecimiento semana a semana, ¿no? Los jueces decidieron que la más florflórica era Sirena, a lo cual para nada, pero para nada estuve de acuerdo porque para mí tuvo que haber sido Papercutt, que lo hizo increíble, o Teresías con su outfit del venado, que estuvo increíble. A mí me encantaron muchísimo esos dos. Teresías por el vestuario del venado y Papercutt por el maquillaje increíble. Las menos florflóricas fueron Lupita, Georgiana y La Carrera. Sin embargo, al reto del doblaje se fueron Lupita y La Carrera. Y al final, al final, para cerrar el episodio, hubo una súper sorpresa porque metieron a dos femeninosas más, quienes son Aurora Wonders y Veracruz se llama. Y bueno, pues este fue el resumen del primer capítulo de La Más Draga 4. La verdad es que, como les digo, todo muy bien. Bien, lo único que me quedó la duda, y esto lo he estado investigando, y si ustedes lo saben, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios, de cómo está el tema del presupuesto para los vestuarios. Entiendo que el tema del maquillaje se los da la producción y se los da, pues, el camerino de NYX, porque ahí tienen absolutamente todo, pero el tema de las pelucas, el tema del vestuario, sé que ellas se lo confeccionan, eso me ha quedado claro en todas las temporadas. Sin embargo, yo no sé si la producción les da un presupuesto, porque aquí, si la producción no les da un presupuesto, siento que sería como algo como injusto de que lo hagan con sus propios medios, porque puede ser que una tenga una mejor economía que otra, entonces están como en desventaja. No sé si esto es así, o la producción le da el presupuesto a todas parejas, y cada quien arregléselas con su creatividad y con lo que puedan hacer, ¿no? Porque una cosa es que tú quieras ponerle plumas, piedritas, cosas así, porque, pues, es bien sabido que todos estos vestuarios, pues, son bastante caros, ¿no? En la temporada pasada, yo intuía que no, que la producción no les daba dinero para el presupuesto, porque varias hicieron comentarios, ahorita también varias hicieron comentarios de, pues, a ver cómo me va, porque estoy como limitada de recursos, y también Pepe y Teo en su en vivo dijeron, apóyenlas, porque las chicas batallan mucho, y así, pero yo no sé si ese batallan mucho es en dinero, o batallan mucho en crear el outfit, el vestuario, y toda esta situación, y al final, como les digo, siento que no sería justo que no les dieran como el mismo presupuesto a todas, porque al final, pues sí, o sea, ahí sí, sí, sí impacta, ¿no? A lo que tú ves como usuario. También intuyo que la producción no se los da, por ejemplo, la temporada pasada, cuando fue Bárbara de Regil, y no me acuerdo quién más, les dio una propina, y en esta ocasión, lo único que sí les están dando, es que al final, a la más de la semana, les están dando como un bono, o un regalo de 5 mil pesos, y no sé si esto es como el apoyo para todo el tema del vestuario, pero si ustedes lo saben, por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, y de Drag Race, también me gustaría saber, si alguien sabe, me lo deje abajo en los comentarios, para saber cómo funciona ese tema, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que, si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.